90 kilómetros nos permiten llegar hasta la linda ciudad de Candelaria de la Frontera, ubicada en el departamento de Santa Ana. El nombre de Candelaria de la Frontera se debe a dos circunstancias. Una que los terrenos pertenecieron a la hacienda La Candelaria, propiedad de Don Domingo Peñate y por su situación geográfica que se encuentra justo en la frontera con Guatemala. Acompáñenos a conocer ese tranquilo pueblito que nos recibe con un cálido clima. Llegamos desde muy temprano y decidimos buscar dónde desayunar. Eso nos llevó hasta Caliche, un comedor y cafetería ubicada en el casco urbano. Aquí nos ofrecen comida a la vista, diferentes opciones para escoger y disfrutar. Mientras degusta sus alimentos, puede entretenerse leyendo algunos caliches salvadoreños que adornan las paredes del interior del comedor. O si desea, puede comer en el área de afuera. Luego decidimos emprender nuestro camino para conocer lo que Candelaria de la Frontera nos ofrece en cuanto al ecoturismo. Viajamos 8 kilómetros hasta el área natural protegida San Jerónimo, donde disfrutamos de un pequeño pulmón de pinos, pero no solamente se limita a esto. Pues el área posee un total de 79 hectáreas divididas en 6 bosques con características únicas. El sonido acá es el de la naturaleza y por supuesto el de su cámara, al capturar lindas fotografías del lugar. El área protegida es ideal para realizar pequeñas caminatas, avistamiento de aves y si lo desea puede acampar con un permiso previo. Además, también puede contemplar esta vista panorámica desde donde se observa la ciudad de Candelaria. Muy cerca de este lugar se encuentra el río Los Chorros, otra belleza natural que posee el municipio. Este es el lugar ideal para refrescarse y descansar un momento. Lugares que quizás muchas personas aún no conocen. Tenemos un río que le decimos Los Chorros de la Parada, está ubicado en Aldea Bolaños, como a unos 6 kilómetros de aquí quizás. También contamos, en Candelaria de la Frontera, contamos con un balneario que se llama Rancho Alegre. También contamos con el Cerro Caliche. El que no conoce el Cerro Caliche, pues no sabe de lo que se está perdiendo. Hay una vista panorámica hermosa, donde se ve toda nuestra ciudad y parte de otras montañas. Personas que han tenido la oportunidad de visitar Candelaria de la Frontera, se dan cuenta de que hay mucho, mucho que conocer en Santa Ana. El departamento es muy lindo, tiene zonas muy bonitas, zonas protegidas, donde hoy para estos tiempos que vienen de calor, es de visitar. Le hacemos una atenta invitación que vengan y que disfruten de un clima diferente, porque más allá, hacia el oriente, hace mucho calor. Aquí es rico, aquí disfrutamos de un clima bastante fresco, solo para estos días que se pone un poquito más calientito, pero no pasa de lo normal. Y la hora del almuerzo se llegó, y nuevamente nos trasladamos para el comedor y cafetería Caliche, donde otra vez nos sorprendieron con diferentes opciones para escoger qué comer. Y para terminar de llenar ese huequito que nos quedó, las opciones de postres también fueron muchas. Por tanto tiempo pueden encontrar lo que son las lasañas, los pollitos guisados, las carnes a la plancha, costillas asadas, sopas de gallina india. Claro que sí, que nos vengan a visitar, que vengan a degustar de nuestros deliciosos desayunos, nuestros almuerzos, nuestros antojitos. Nosotros estamos abiertos desde las 7 de la mañana, durante todo el día, y serán hasta las 8 de la noche. Por la tarde visitamos Rancho Alegre, un turicentro ubicado muy cerca del casco urbano, que posee piscinas y habitaciones para la comodidad de sus visitantes. Candelaria de la Frontera posee dos artesanos que aún elaboran escobas hechas de palma. Don Isabel y Margarito trabajan diariamente en el taller Escobas La Paisanita. Nos comentan que la elaboración es un poco tardada, ya que deben escoger el mejor material para trabajarlas. Sus herramientas son sus grandes aliadas para poder dar forma y dar un producto de calidad a sus clientes. Les agradezco mucho y que publiquen mi trabajito, pues que aquí estamos. Siempre, mientras podemos, estamos alegres, felices, contentos, que cada día pues el Señor nos da la bendición y ahí amanecemos ya trabajando. Y cuando nos piden, pues siempre tratamos de cumplir al cliente, porque allí es donde vamos con ese amor primeramente de Dios, que Dios nos da la fuerza de poder salir a comprarles a los amigos que la cosechan. Y es de esta forma como finalizamos nuestra visita por el bello municipio de Candelaria de la Frontera. Esperamos que pueda ser una nueva opción para visitar en nuestro querido Pulgarcito. Para este es El Salvador, Brenda Granados.